Y bueno, desde Cable Noticias vamos a comentar que comenzó la temporada de invierno y como ven a mis espaldas, diferentes turistas, no solo a mis espaldas, a mi costado también, costado derecho, costado izquierdo, la verdad que está repleto de turistas. Estuvimos conversando detrás de cámara algunas cositas, pero bueno, ahora vamos a hacerlo en vivo para todos ustedes. Vamos a hablar primero acá, la primera persona con la que vamos a conversar. ¿De dónde viene? De Eucativo. ¿Qué zona? Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, mirá, muchos cordobeses, es algo que no quería revelar antes, pero bueno, estuvimos recorriendo detrás de cámaras muchos cordobeses. Sí, sí, hay bastante de Córdoba. O sea, lo que vimos nosotros en ese grupo es más de Córdoba que de otro lado. Más de Córdoba, bueno, ¿qué es lo que le caracteriza al cordobés que viene a Puerto Iguazú? Por ejemplo, sabemos que son muchos de las fiestas. Es la primera vez que vengo, pero es hermoso. ¿Te sorprende algo en particular? Y todo lo que he visto hasta ahora, o sea, me gustó todo. Y ahora, bueno, te comento, hay que hay periña libre en el catamarán. Igual. Va a haber que aprovechar. O viste como es. Bueno, y vamos a seguir recorriendo, muchas gracias. Acá vemos un turista, ya tiene su equipo de mate preparado. No, sí, el chofer, no sé. Ah, ¿chofer? Vengo a acompañar a los del grupo. ¿También de Córdoba? De Córdoba también. ¿De Córdoba? De Córdoba. ¿Y cómo es traer a todo este grupo de personas? Sí, ya estamos acostumbrados, pero es lindo. Venimos a acompañarlos ahora, lástima el día que nos acompañe mucho. ¿Y no es la primera vez, entonces, que viene a Puerto Iguazú? A ver, tengo la hinchada. No, no, no. A ver, la hinchada, ¿qué dice la hinchada? Acá está el chofer nuestro, un aplauso que vino. Bueno, vemos, lo quieren mucho al chofer. Y seguimos recorriendo, a ver, más gente, más gente. No se pongan tímidos, no se pongan tímidos. ¿Cómo te va? ¿También de Córdoba? Sí, de Córdoba, al sur de Córdoba, la borde del pueblo nuestro. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es disfrutar de Puerto Iguazú? No, fantástico. La verdad que todo un ambiente, un espacio, un clima totalmente diferente al nuestro. Y bueno, todos muy contentos. Estoy con mi familia, así que muy contentos y muy agradecidos por también la atención de toda la gente que nos ha recibido aquí, ¿no? ¿Y ya fueron a Cataratas? No, mañana. ¿Mañana van a ir? Hoy hacemos todo lo que es aquí, el catamarán y demás. Y mañana a Cataratas, si Dios quiere. ¿Y este tour, digamos, entonces, ya está planificado lo que van a hacer día a día? Sí, sí, tenemos desde ayer, ya hoy tenemos un par de circuitos, mañanas Cataratas del lado argentino y paso mañana hacemos Ciudad del Este y lo que es las Cataratas del lado brasil, ¿no? Espectacular. Bueno, vemos que tu compañero se va. Muchas gracias por la entrevista. Y mirá, mirá con quién nos encontramos, mirá con quién nos encontramos. Ay, perdón. Nos encontramos con Janine Nunch, titular, bueno. Estaba justo saliendo ahí, por favor. ¿Qué se siente ver toda esta cantidad de personas? Bueno, feliz, feliz aparte de verlos cómo disfrutan. Ellos vienen viajando en grupo varios días, así que es como que siempre están muy, muy, muy integrados y se divierten de una manera, es muy especial. Las salidas de grupos son muy divertidas. Bueno, y sin robarte más tiempo porque tenés mucho laburo, queremos también comentar, bueno, comenzó la temporada de invierno, qué actividades se vienen, qué es lo que le Puedes comentar al televidente que siempre, bueno, quiere elegir, ¿no es cierto?, cruceros de Iguazú. Bueno, gracias. Nosotros tenemos tres salidas diarias desde hoy hasta el final de la temporada alta. A las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y el tradicional de puesta de sol de las 5 y media. Siempre media horita antes el preembarque y siempre con reserva, ¿no? Nosotros les pedimos eso porque cuidamos mucho el tema de la capacidad, independientemente de que el barco es muy grande y tiene una capacidad de 300 pasajeros, tratamos de mantenerlo alrededor de los 250, como máximo, máximo, para que la gente esté más cómoda, que después de la pandemia está muy susceptible. Exactamente. Bueno, esperemos un día nosotros venir desde Cable Noticias con Janine, disfrutar del catamarán también y también por ahí hacemos algunas que otras imágenes ahí. Bueno, sí, la verdad que sería buenísimo grabar un programa desde el barco. Bueno, prácticamente en todo el tramo hay señal, salvo un pedacito llegando al puente Tancredo-Neves, así que invitados siempre, siempre y invitada también la gente de Iguazú a aprovechar las vacaciones con los chicos y, digamos, en familia. Tenemos una tarifa súper especial para los que son residentes, con un descuento muy grande y, bueno, y es un paseo para toda la familia. Y con tantas opciones de horarios, bueno, no creo que haya problemas para que puedan disfrutar con los niños. Bueno, muchas gracias Janine y, bueno, como vimos, gente disfrutando, gente feliz, gente que viene de Córdoba también. Y, bueno, esperemos que disfruten de toda la belleza natural que tiene Puerto Iguazú y nosotros vamos al estudio con Paola que continúa con más Cable Noticias.